¡Hola gente! ¡Buenos días! ¿Cómo van? ¿En la casa? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi nombre es Karo Sanfer y hoy vamos a bailarnos la sol así que espero que estén descansaditos hoy nos vamos a gozar está muy buena la música está como para cenar un viernes, una tarde de resto nada, va a ser rico recuerden el pedaleo con el ritmo de la música y ya, eso es todo vamos a arrancar ¡Listo! ¡Muy buenas! ¡Vamos a arrancar acá! ¡Listos! ¡Listos! ¡Eso! ¡Recuerden ese ritmo! ¡Pra! 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 ¡Eso! ¡Listos! ¡Con los hombros calentemos! ¡Uno y uno! ¡Pra! 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 ¡Listos! ¡Lauro, buenos días a la casa! Bócolatela Arriba Es paco la viene atrás Bájate poco a poco Con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y módate en el pony Esos hombros Otra vez 1, 2, 3, 2 Conmigo Gato López Gato López Bota toda mi gato Síguelo Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Diablo que abusé no ver Quiero tocar y no ver Arriba Que le meta el flow Que le meta el swing Yo voy con tos Y lo visto sin que muevo el montón Que hace mal que el jeep Dura como dombe sin ir la jeep Tiene un nalgaje que le ronca Pero no cualquiera viene y se le monta Redipo la bronca Me dicen el tonka Porque tengo más Ahora el control Vamos a hacer que lo bueno Lo más rápido Listo 1, 2, 3, 2 Conmigo Tiene un nalgaje que le ronca Pero no cualquiera Viene y se le monta Ready pa' la bronca Me dicen el tonka Porque tengo más Es por la que si tonka Ya caché ese Pokémon Tu pelo es el hakimón Para la yoke Se pare el sillón Y ven y montate en el pony En el pony Pareces un estripe En el tubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony A tu asesina 1, 3, 2 Y en la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bella aquí Tu eres la yoke En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bella aquí Tu eres la yoke Posición 2 Eso Recuerden los hombros abajo Abdomen adentro No menos fuerte Eso Se sienta Listo Hoy hay de todo Hay clases Llegas nuevas Vamos a calentar ¿Listos? Quiero ver velocidad Eso Todo el ritmo Óyela 107 108 Ojo lo que vamos a hacer Vamos a hacer intervalos Arriba De uno Pero Queda un control Con el cor Porque vamos a hacer Corto arriba Y nos devolvemos Mirenme Píganme 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 Eso No puedo más Y ya no puedo más Baby ¡Qué activo! Siéntate Te sientes en la cola Siúdo ¡Venlo! Óyeme ese ritmo Otra vez conmigo Cuatro vivo Otro ojo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Píganme Píganme Eso ¡Eso! ¡Quédate arriba! ¡Eso! ¡Siéntate! ¡Tenlo, tenlo, tenlo! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas noches, no! ¡Cuéntalo! ¡Eso! ¡Ya subió! ¿Cómo vamos? ¿En la casa? Muy bien ¿Todos bien? ¡Vamos a empezar! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos a la canción! ¡Más lenta! ¡Conmigo! ¡Sin duda! ¡Ahora sí! ¡RPM 98! ¡Bien! ¡En la casa! ¡Cógeme ese pit! ¡Trap! 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 ¡Eso! ¡Posición cuatro! ¡Al centro! ¡Deja de estar con la atrás! ¡Insta! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Conmigo! ¡Arriba! ¡Qué bueno que te gusta esa música, Cata! ¡Giro! ¡Eso! ¡Vamos a subirla! ¡Vamos a subirla! ¡Fuego, fuego! ¡Que ella me da la señal y yo me pego! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Síguelo! ¡Eso, eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Se sientan! ¡Woo! ¡Eso! Posición cuatro Última Arriba Eso Y se sienta Esa vaina Qué mala nadie en la casa ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Listo? Bueno Uy, qué buena canción Bueno, ven todos Y vamos a trabajar un poco el core ¿Listos? Cuatro Tres Dos Conmigo RPM 112 110 Y en la casa quiero que sigan Con el beat Con el beat Eso Manos Atrás Bien abierta Vamos a trabajar Una Y una ¿Listos? Quiero que sientan en el core Cuando gira Cuatro Tres Estar Conmigo Comigo Tres Bebe Otro Otro ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Jodos afuera! ¡No se me pierdan! ¿Listos? ¡Uno y uno! ¡Y siempre te lo pongo! ¡Ahora dos y dos! ¡Listos! ¡Ahí viene! ¡Dos de un lado! ¡Dos del otro! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡No nos dejamos ver! ¡Arriba! ¡No lo suelten! ¡No lo suelten! ¡Codos afuera! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno y uno! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Listos! ¡Vamos a terminar el calentamiento! ¿Cómo vamos? ¿Listos? ¡Listos! ¡Se sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Listos! ¡Fuebanos! ¡Fuebanos! ¡RPM! ¡90, 92! ¡Traa! 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 ¡Arriba! ¡Uh! ¡Eso! ¡Mírenme! ¡Cortico! ¡Una atrás, una adelante! ¡Traa! 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 ¡Como me daña el sistema! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ella siempre en el tema! ¡Tú eres un problema! ¡Problema! ¡Problema! ¡Cielo! ¡Como me daña el sistema! ¡Cielo! 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 ¡Venticuatro siete rompiendo la ley! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Siempre huy y nunca fake! ¡Ey! ¡Súbelo! ¡Vamos como un baby! ¡Vamos con tres! ¡Síguelo! ¡Ya botamos el reloj! ¡Un! ¡Lista! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Dígalo. 4. 4. 4. Siéntate. Respira. No. 3. Suelten. Tra, tra, tra. 4. 3. 2. Arriba. Eso. Pásatela. Ja, 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 ja. Una atrás. Una adelante. Fue bueno. Let's go. 4. 3. 4. Pásatela. Eso. Ua. Ja, 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 ja. Ahí. Fue bueno. No les dije. Hoy la vamos a sudar. RPM 105, 106. Pásatela. 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 Vamos a subir ese abdomen. Baja. Suelta. ¿Listos? Síganme. Uno. Dos. Uno abdomen. Esticamos. Arriba. Telo. 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 Abajo. Comence mis abdomen. Arriba. Telo. Telo. Tanta presión, guayalo, no me cuqueten cuidado. Dos abajo, dos arriba. Eso. Dose de brazos. Eso. Abajo. Aprieten ese abdomen. Tra, 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 tra.